Hola Flamenquita, Flamenquitos ¿Y mis Flamenquita, mis Flamenquita? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todas bien Lo fundamental es tener salud Porque sin salud no se puede hacer nada Os deseamos desde aquí Desde la cocina a todas las personas Que nos seguís y a las que no nos siguen También, les deseamos lo mejor del mundo Y felices fiestas Felices fiestas Ya mismo están aquí La semana que viene Que haya mucha paz y mucha tranquilidad En las casas Y en medio de lo posible Que se lleve lo mejor posible Simplemente Bueno, pues traemos una recetita Y tal, y tal Hoy vamos a hacer una ensaladilla ¿Va a ser una ensaladilla? Pero ensaladilla de mi país Ensaladilla de Rumanía Vale, es diferente Es un poquito diferente Bueno, pues Nosotros tenemos ensaladilla Que hemos hecho más para abajo Hemos hecho nuestra receta Ensaladilla de aquí De Andalucía Que se hace con atún Pero esa es diferente Podéis ver los vídeos más abajo Pero que va a ser la Al estilo de su país De Rumanía Bueno, pues los ingredientes Os los va a explicar ¿No, María? Vámonos Hoy quiere la María Que yo diga los ingredientes No lo voy a decir Vamos a ver ¿Qué quiere que me gane el delante? La bayonesa La ha hecho ella Que es casera Que la ha hecho sin huevo ¿No, María? Sin huevo Es con una yema de huevo crudo Y tres yemas de huevo duro Eso es Aquí hay nueve o diez pepinillos agridulces Los pimientos rojos También lo tiene ella Que lo hicimos en conserva La ha hecho ella en conserva Pero podéis utilizar Lo del supermercado Que viene en bote también Los pimientos rojos Pero vamos Ella lo ha hecho Lo hizo en conserva Que por ahí abajo También tenéis la receta Cuatro patatas Medianitas Aquí tiene cuatro zanahorias Cinco huevos duros Te la ha hervido Y uno Un trozo de carne 70 o 80 gramos de carne ¿No, María? De cinta de lomo De cinta de lomo Que también está hervido Todo está hervido Lo único que tenemos que hacer Picarlo Y hacer lanzaladillas Mira, ya he dicho yo los ingredientes Para que veas tú El siguiente pasito Bueno, pues nada El primer paso Lo que vamos a hacer Picar la patatita Aquí tengo un bol La tabla Y la patata Que ya la he pelado Y yo lo voy a picar Porque a mí me gusta Picaíto Muy finito Chiquitito Y también se puede Estrujar con el tenedor Pero O pasarlo por el Por el rallador Pero a mí no me gusta Así A mí me gusta todo Picaíto Muy finito ¿Vale? Para que se note Al paladar Cuando te comes La ensaladilla Que se note El trocito De patata Que se note El trocito De pepino O lo que Le vamos a echar Todo así Todo picadito Chiquitito ¿Vale? Así Voy a hacer Con las cuatro patatas Que Que hemos hervido Antes Y las hemos pelado ¿Vale? Así Y lo voy echando Todo en el bol Que tengo aquí Bueno Pues mirad Ya la patata La tengo toda cortadita Ahora voy con La zanahoria Igual la voy a cortar Un pequeños trozos Igual que la patata Bueno Pues mirad Flamenquito Flamenquita Así picadito Todo Muy chiquitito Lo voy a poner Ahí en el bol Con la Junto con la patatita Y voy con Ahora mismo Voy con los huevos Para picarlo Pues aquí tenemos Nuestro huevo Lo mismo Hacemos con los huevos Yo los corto Así por la mitad ¿Vale? Le pego otro corte Así Y luego le hago Rajitas así Y lo voy cortando Igual Pequeñito Pequeñito ¿Vale? Así me voy entreteniendo Así Chiquitito Todo Bueno Ya tengo el huevo También cortadito Voy con Poner el pepinillo Agridulce Que yo le voy a poner También un toquecito Agridulce El que no quiera ponerle El toquecito Agridulce Pero a nosotros Nos gusta ¿Vale? Bueno Por lo mismo Hacemos con el pepinillo Que yo lo voy cogiendo Que yo lo voy cogiendo así Lo voy cortando En tiritas Primero así Largo Y luego en tiritas Así pequeñito ¿Vale? Igual Flamenquitos Flamenquitas Aquí tenemos El pepino Ya Yo aquí Tengo un colador Que yo voy a ponerlo aquí Para que se vaya escudiendo Todo el pepino Y luego vamos con la carne Bueno Pues ya tenemos la carne Lo picamos Igual que Todo lo que hemos hecho Bueno Yo si quieres Voy a contarle Un par de cistecitos Cortos A los flamenquitos Un amigo Que se encuentra Otro Y le dice Mira Juan Me estoy dando cuenta Que para los números Soy muy malo Pero malo De verdad Me equivoco Con los números Tela Yo los números No se me dan bien Y le dice No te preocupes Porque el amigo Le dice No te preocupes Que a mí me pasa igual Ay Que no te preocupes Que yo soy malísimo Para los números Soy para las matemáticas Y para los números Soy fatal Soy malísimo Malo Malo De verdad Así que no te preocupes Que ya somos tres ¿Sabes? No sabía ni contar Estaba con el amigo Y dice No te preocupes Que ya somos tres Dice Ay Otro Veorcito Una parejita Y le dice Ella a él Le dice Dice Juan Estoy dándome cuenta Que te estás gastando Mucho dinero En alcohol Y le dice Juan Y le dice Mari Y tú te estás gastando Mucho dinero En maquillaje Dice Claro Juan Pero yo es para ponerme guapa Dice Claro Y yo para verte guapa a ti Se tenía que borrarse para verla guapa Para verla guapa Madre mía Vaya 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 Ay ay Bueno Así vamos Así vamos cortando Nuestra carne ¿Vale? Pequeñita Pequeñita Igual que todo Ya tenemos Ya tenemos también La carne Cortadita La vamos a juntar Con la patata El huevo Y la zanahoria Bueno Pues mirad Ahí tengo yo Todas las cositas ¿Vale? Por aquí tengo Nuestro pepinillo Que yo ahora Lo voy a coger Así la mano Y mirad El juguito que sale ¿Vale? El caldito que sale de eso Por eso tenemos que tirarlo Porque si no Se nos hace La ensaladilla Muy aguado Y no queremos ¿Vale? Lo estrujamos muy bien Y lo vamos echando aquí En la mezcla Pues mirad Parecía que no tiene jugo Pero Este caldito Lo tenemos que tirar Porque si no Se suelta Ahí con la patata Ahí dentro de dos o tres días Nuestra ensaladilla Se nos pone agua ¿Vale? Ya pues nada Ahora ya Vamos con la mayonesa Bueno Pues aquí ya lo tenemos todo Toda la carne La patata El pepinillo Y la zanahoria ¿Vale? Ya Yo lo que voy a hacer Le voy a añadir La sal Le voy a añadir sal fina Para que coja El saborcito Más Que no se quede La salgo Como es sal gorda Pues mejor Yo le he hecho sal fina ¿Vale? Cada uno Como quiera Bueno Pues ya lo tengo Todo mezclado La mayonesa Yo esta mayonesa La he hecho De tres yemas De huevo cocido Y una yema Cruda ¿Vale? Y es de medio De ciento mililitro De aceite De girasol ¿Vale? Y eso Un día lo voy a hacer Para que lo vean Como vean Bueno Le pongo La mayonesa Y eso Mezclarlo muy bien Yo le voy a poner Un poquito más De la mitad Ahí Y lo voy a mezclar Muy bien Con una cuchara De madera Así Bueno Pues mira Eso Lo he mezclado Muy bien Muy bien Ahora lo voy poniendo En un platito O una fuente A ver Cuanto me sale Yo creo que Unas dos ensaladillas Ya me van a salir Y lo vamos a adornar ¿Vale? Aquí me queda todavía Mayonesa Para adornarlo Por encima Y los pimientitos rojos Que hemos enseñado antes También se va Se va a adornar Por encima Se va poniendo Para que Para que queden bonitas No Flamenquito Flamenquita Aquí la tengo yo Ya adornada Esas son Lanzaladillas Que se hace En mi país En Rumanía ¿Vale? Esas son las ensaladillas Al estilo rumano Como lo hacen En el país de María Bueno Pues nos ha salido Ella la ha decorado Cada uno Cada uno la decora A su forma A su forma A su forma Y nos ha salido Dos bandejitas Que ya las tenemos preparadas Listas para Yo le he sacado Unas aceitunitas negras Que antes no le hemos dicho No le hemos Pero Para adornarlo Se la ha puesto A última hora Pero opcional Las decoraciones Cada una A su gusto Bueno pues nada Nos queda despedirnos ¿No María? Despedirnos Esperemos que os guste Esta ensaladilla De Rumanía Que la hagáis Porque sale riquísima Es muy parecida A la de aquí Pero cambia Cambia un poco Sí Bueno pues nada María Vamos a despedirnos De los flamenquitos Y de las flamenquitas Vamos a despedirnos Aquí estamos Para despedirnos Flamenquitos Flamenquitas La ensaladilla Rumanía De Rumanía De la que se come En casa de María Allí en su país Esperemos que os guste Os animamos Que la hagáis Porque sale muy Muy rica Yo la he probado Es muy parecida A él le gusta mucho A mí me gusta A mí me gusta Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!